Enfadado como una mona, Javier Bardem, que pronunciaba un discurso bastante emotivo hacia Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián al recibir el premio Donostia. Bueno, pues ha sido terminar el festival y denunciar a la organización, además con un cabreo impresionante. Esto ha ocurrido hoy sábado. Él habla de una encerrona en un acto al que acudía a homenajear al ya fallecido director Vigas Luna, precisamente el que unió por primera vez en la gran pantalla a Javier Bardem y Penélope Cruz con Jamón Jamón. Bueno, pues Javier Bardem ha asegurado que se ha sentido engañado en lo que se prometía como una bonita y especial cita en la que hablar sobre la película que he dicho antes, Jamón Jamón, a la que supuestamente también iba a acudir Penélope Cruz y Jordi Moya, los otros protagonistas. Bueno, pues molesto, cabreado, enfadado y muy sincero, Javier Bardem. Pues él ha expresado su malestar con los organizadores del evento porque desde un primer momento le dijeron que iba a ser un homenaje a Vigas Luna y se ha encontrado con una convocatoria promocional en el Hotel María Cristina de San Sebastián. Esto es una encerrona. Y se ha ido, había un montón de periodistas ahí, cientos dicen, bueno, pues yo dice por respeto a Vigas Luna y a su memoria. Hombre, pero es que esto va así. No, esto no es a los deseos de Javier Bardem. Hay una organización, hay unos eventos que hay que cumplir y no sé, no sé, tan grave era presentarte ante los periodistas. Ayer estuvo genial en el discurso que dio, pero claro, no te puedes poner así. Él ha sido sincero. Él dice que por respecto al director y a su memoria, porque los deseos de Vigas siempre son hermosos y por eso estoy aquí, pero esto no es lo que se nos había dicho. Bueno, yo entiendo que Javier Bardem está acostumbrado a trabajar con un guión y demás, pero en este tipo de convocatorias se da mucho la improvisación. De ahí a que sea una encerrona, yo personalmente lo dudo. Eso sí, posó junto a la hija de Vigas Luna, Betty y Eduardo Donato, el fundador de la marca de jamones que se estaba promocionando. Bueno, él dice, bueno, pues estamos aquí para honrar a Vigas Luna, hagamos lo que tengamos que hacer, que me tengo que coger un avión. Dice, era cuestión de cinco minutos. Dice, estamos aquí por ti, por tu padre y por tu madre, le ha dicho a la hija. Y dice, una de las últimas voluntades de su padre era que el reparto de jamón jamón se reuniera para que probaran lo que él consideraba como el mejor producto de Huelva, porque se hacía de cerdos ibéricos en peligro de extinción. Bien, aquí yo creo que se ha dado, bueno, una polémica quizás, porque él se ha podido pensar que lo estaban utilizando para promocionar una marca. No sé, no sé hasta qué punto. De todos modos, bueno, pues es la anécdota un poco que ha empañado un festival de San Sebastián, que yo creo que ha estado muy bien. Tenemos una alfombra roja bastante buena, elegante, de las mejores que hemos visto en este año 2024. Así que vamos a echarle un vistazo y a Javier Bardem que no se enfade tanto, que no se puede vivir permanentemente así y que, oye, en cualquier caso, si realmente ha sido una encerrona, los que se quedan retratados son ellos. Pero bueno, en fin. Bueno, pues vamos a ver un poco a la gente que fue. Lo cojo de la revista Hola, aunque en otras revistas aparece otra gente. Así que, bueno, empezamos un poco por aquí. En el top top, Penélope Cruz, guapísima. Iba, ayer la vimos emocionadísima con el discurso de Javier Bardem. Muy bien. Cayetana Guillén Cuervo, que no sé si iba tan estupenda. Esa combinación de rojo y rosa. Pero bueno, es verdad que de esa fama de borde que tenía a finales de los 90, principios de los 2000, yo creo que ya queda poco. Yo creo que es una chica, es una mujer, muy buena actriz, muy buena comunicadora. Como presentadora, la verdad es que me gusta bastante. Y bueno, pues quizás el estilo no era el mejor, pero bueno, tampoco desentonaba. ¿Esta quién es? Begoña Vargas. Esta es actriz y modelo. Pues nada, muy bien. Muy arriesgado un poco, pero bien. El Lidia Torrent, que últimamente está en todos sitios. La hija de Elsa Anka, que hemos visto este verano en First Dates Hotel, junto a Carlos Sobera, pues últimamente es que está en todos los eventos. Yo creo que ella no es actriz. Irá como modelo. Esta es Belén Cuesta, que no la he reconocido. He visto otras fotos de ella, luego a lo mejor vemos alguna. Pero es que no la he reconocido. Digo, se ha hecho algo en la cara. O sea, es que parece otra persona. O sea, si la veo por la calle no la reconozco. Pero muy bien. Igual. Un estilo ahí de chaqueta. Traje de chaqueta. Bien. Bárbara Goenaga, ¿no? Sí. Bárbara Goenaga. Bueno, esta suele ser muy vistosa en las Premiers. La verdad es que Bárbara Goenaga, yo siempre he pensado que está un poco sobrevalorada. Esta creo que estuvo con uno del PP o está con uno del PP. Borja Semper. No estoy seguro. La he visto últimamente en la serie de Prime, la de la Academia. Una serie que va sobre fútbol y tal. Y bueno, a lo mejor no es el papel de su vida. A ver, mala actriz no es. No es. Pero no sé. Ahí no me terminó de gustar. Vale, esta. A ver. Chacha Wang. Vale. Bueno, esta es actriz, influencer. La verdad, pues bien. Bien. La verdad es que no puedo decir nada. A ver por aquí. Gemma Pinto. Modelo. Pues nada, luciendo. Han tirado un poco por el negro y tal. Con un cierto aire de solemnidad. Esta es Lorena Durán, otra modelo. Bueno, pues con esa falda enorme. Un poco rollo flamenco. Y el recogido. Y esta Camila Cisneros, empresaria. No sé quién es. No sé quién es esta. Pero bueno, un poco, no sé, un poco rara. Otra cosa bastante arriesgada. A ver. Isabel Hernández, periodista. Pues es que no sé quién es tampoco. Isabel Hernández. Pero bueno, bien, bien. A ver. Noemi Merlant. Esta es una actriz francesa. Y bien. Bien. He visto alguna película de ella. Y la verdad es que muy bien. Muy bien. Si es que el cine francés da mil vueltas aquí al cine español. Que yo no estoy en contra del cine español. Pero es verdad que hay un salto de calidad importante. Esta no sé quién es. A ver. Fuen Albadalejo, otra modelo. Ahí con ese animal print. Claro, nos ponen modelos. Y estas suelen ir siempre bien. A ver. Marta Pons. Influencer. Tampoco la conozco. A ver. Y esta es la última, que es Paula Cremades. Influencer. Madre mía. Pues es que el Ola siempre mete a un montón de gente que no... que no sé quiénes son. Claro. Es que hemos visto muy pocas actrices y un montón de modelos e influencers. Vamos a ver si hay otra... si hay otra... otra publicación que coge a gente que conozcamos. Vale. Bueno. Políticos. Por lo menos. Ernest Urtasun. Que este... este no es mucho más mayor que yo. Y yo no sé. Pero creo que desde que ha entrado a ser ministro de cultura, yo le veo bastante, bastante envejecido. En esa foto además se le nota... no sé si es cansancio, pero muchas arrugas. Y Yolanda Díaz, de sumar, que no la conocía tampoco. O sea, la cara al principio. O sea, porque estaba al lado. Pero cuando la he visto en fotos sola, digo, no sé si es ella. Bueno, también un poco de brilli brilli. A ver más... Nico Williams, con su madre. También fue su hermano. Él que está en el Atletic de Bilbao, pues fue ahí un poco como gran estrella. Y la verdad muy bien. No sé yo qué pintaba en un festival de cine, pero bueno. Cayetana Guillén Cuervo, que la hemos visto antes. Belén Cuesta. Aquí vemos otra vez al ministro y a Yolanda Díaz. Bueno, a ver. Pues yo he visto más gente en otros medios. Bueno, aquí vemos a Penélope Cruz junto a Javier Bardem. Yo no sé si se ha hecho algo, pero yo a Javier Bardem como que lo veo más joven o algo así. No lo notáis un poco restirado. No sé. Penélope Cruz. A ver. Bueno. Bárbara Goenaga. A ver. Vamos a... Se ve así un poquito mejor. Sí. Bueno, lo subo. Vale. Que ya lo... A ver. Alguien que no hayamos visto antes. A ver. Esta. Esta no la hemos visto. ¿Esta quién es? Eh... Directora. Una directora. Eh... Audrey Diwan. No sé. No sé. No la conozco. Eh... Pero dicen que lleva un traje de Chanel. Y le queda bastante bien. Y el pelo recogido. Bien. Belén Cuesta. Aquí en otra foto. Aquí ya sí se ve un poquito más que es ella. Pero... No sé. No sé. Rara. Rara. A ver. Esta. Uy. Esta. Madre mía. Carla Sofía Gascon. Bien. Os cuento. Eh... Es una mujer. ¿Vale? Pero antes no era Carla Sofía. Era Carlos. Carlos Gascon. Y es un actor que emigró a México porque tenía más oportunidades para trabajar en telenovelas. Y... Y bueno. Pues de... De un año para otro inició su transición aquí en España. Pero trabaja principalmente para México. De hecho era... Eh... Hacía el papel de directora en la nueva versión esta que hubo de Rebelde. La telenovela mexicana. Bueno. Pues resulta... Claro. Yo decía... Digo... Ostras. Me suena la cara. Me suena la cara. Y resulta que era un actor que había participado en series diarias que yo veía de pequeño de los 90. Eh... Como el Super o como Calle Nueva. Y me quedé flipando. Y además es que no es... No es especialmente mayor. Eh... Eh... No sé. Pero a mí me lleva unos cuantos años. Eso lo tengo claro. No sé. Bueno. Carla Sofía Gascon. Que también ha ganado un premio reciente. Eh... Bueno. Eh... Era por... ¿La muestra de Venecia puede ser? No. En el festival de Cannes. Y ha trabajado con Selena Gómez. Eh... Era un actor muy pequeño. Digamos. Pero con la transición a Carla Sofía de repente pues oye. Eh... Me parece que es un ejemplo de inclusión. De que... También ha protagonizado alguna polémica. Eh... Por México. Por si nos está viendo alguien de allí. Que yo creo que va a conocer bastante a esta persona. Pero al final. Ostras. Se ha reivindicado como actriz. Eh... Recibiendo un premio en el festival de Cannes. Y bueno. Pues pudiendo vivir de su trabajo. Eh... No a pesar. Sino con esta circunstancia de transicionar a mujer. Por cierto. Que sigue teniendo mujer e hija. O sea. Cuando era hombre estaba casado. Y... Y bueno. Bueno. Que algún día os cuento la historia entera. Porque es verdad que es interesante. Aquí vemos a los hermanos Williams. Con su madre. Eh... Un poquito mejor. Estos son... Eh... Es la hermana de Carlos... De... Sí. De Carlos Bardem. De Javier Bardem. Perdón. Y de Carlos Bardem. Que también estuvo. Eh... Mónica Bardem. Y eh... El director. El director. Digo. No es su marido. El director Fernando León. De Aranoa. Eh... Pues nada. Eh... Mónica estuvo bastante emocionada durante el discurso de Javier Bardem. Y... Y bueno. Ahora sí Carlos Bardem. Eh... Y esta sí es su mujer. Su pareja. Vale. Carlos Bardem por cierto me gusta mucho más que Javier Bardem en las películas. Aunque es verdad que los papeles que siempre les dan a los dos son de super canallas y super malos. Eh... Que incomodan bastante. Pero... Pero me gusta más Carlos que Javier. Zetangana. Claro. Si es que ya decía yo. Digo. Si es que digo. Si había más gente. A Zetangana y a los Bardem nos los han sacado prácticamente en el Ola. Eh... Eh... Bueno. Lo deslizo. Eh... Bueno. Zetangana. Eh... Muy elegante. Eh... Y a mí ese... Ese traje muy original. Con tantísimos botones. Eh... La verdad es que... Mmm... Me ha gustado mucho este traje. A ver. Aquí. Actor londinense. Claro. Este es el de... The White Lotus. De una serie. Eh... Bueno. Pues nada. Actores internacionales. Chacha Wang que la hemos visto antes. Esta también. Esta también. Buenafuente y Berto Romero. Tampoco han salido en el Ola. Aprovecharon para aclarar un poco esa polémica de si eran tío o sobrino. Yo creo que ahora mismo eh... No se distingue quién es el tío o quién es el sobrino. No lo son en todo caso. Pero eh... Berto eh... Que yo lo veía como súper joven. Eh... Resulta que pues tiene también sus añitos, ¿no? Y ahora que se ha dejado la barba así blanca pues parece hasta hasta mayor que Buenafuente. Eh... Se echa un poco de menos, ¿no? Esta pareja. Eh... Mabel Lozano también. Eh... Mabel Lozano que está muy comprometida con el cine social. Especialmente con las mujeres. Junto a su marido Eduardo Campoy que ha sido bueno, productor de muchísimas series españolas y de cine también. Lidia Torrent que ya la hay comedor. Eh... Bueno, eh... Esto dura tres días con lo cual creo que veremos a a otras personas y bueno pues estaremos atentos y Javier Bardem esperemos que no haya llegado la sangre al río con esta con esta tontería del jamón. En fin, gracias por estar ahí.